Lo siento, hijo mío. Podré ayudarte mañana. Ahora mismo tengo que salir a trabajar. Pero... ¿por qué tienes que trabajar, papi? Porque es lo que hace la gente adulta, querido hijo. Creo. Conmigo no acudas, hijo. No sé nada de ciencias. Conmigo tampoco. Está bien. Suerte en tu trabajo, papi. No llores, hijo. Llegaré en la tarde. Intentaré liberar mi día para poder ayudarte en tu trabajo. Pero, hijo, ¿no podrías llamar a Kichiro? Al fin y al cabo les tocó el mismo proyecto. Además, aprovechas para abrazarle otra vez. Sí, pero Kichiro me dijo que hoy estaría un poco ocupado. Bueno, hijo. Tendrás que esperar que tu padre regrese de trabajar. Y... ¿qué tal un par de fotos? Me mencionaste que eras muy buena en la fotografía. Ahora que lo mencionas, tienes razón. Un par de fotos ayudaría mucho. Gracias por tomar en cuenta mi talento con las fotografías. Es muy lindo de tu parte fijarte en los talentos de los demás. De nada, Liu. Intentaré ver tus habilidades para saber cómo ayudarte en algunas cosas. Es lo que hacen los amigos. 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 ¡River! River, llevas mucho tiempo sin pintar algo. ¿Estás bien? ¿Estás enfermo o algo así? No, Jikari. No es nada. Solo estaba pensando un poco en mi forma de ser, nada más. Chicos, el día de hoy llegaron cuatro nuevos compañeros. Ellos vienen desde los campos de nuestro país, por lo que no están acostumbrados a un ambiente como el nuestro. Sean respetuosos y amables con ellos. Ahora les diré sus nombres para que los conozcan. Ella es Heather. Él se llama Bukiri. Aquel se llama Komura. Y por último, Yoriko. Hola. Espero que nos llevemos bien. Y por forma de ser, ¿te refieres a... ¿Cambiarlo para agradarle más a Liu? Posiblemente. Oye, River. ¿No te has puesto a pensar lo que Liu piensa de ti? ¿La verdad, Jikari? Siempre me he preguntado. Ah, ya veo. Un amor no correspondido. Bueno, River. No te puedo decir que nunca me haya pasado. Pero en casos como esos, tú tienes que enfrentarlo solo. Yo no puedo meterme en los sentimientos de mis alumnos. Pensé que los maestros lo sabían todo. Bueno, ya ves que no, River. Esos chicos lucen un poco especiales. ¿Por qué los admitieron si ya se cerraron las inscripciones para ingresar? ¿Saben, hermanos? Creo que este colegio es muy bonito. Tiene muchos árboles y flores. Estoy de acuerdo contigo, hermanita. Es muy diferente. Tiene hasta un gran jardín lleno de muchos tipos de flores. Esto no había en nuestra otra escuela. No hay salones grises, ni árboles muertos. Este lugar tiene mucha vida y jóvenes atractivos. Tranquilo, hermanito. No vaya a ser que te enamores de una de esas chicas. Oh, chicos. ¿Quién sabe? Tranquilos, chicos. Es solo el primer día. No nos acostumbremos tan rápido. Hay que conocer a los maestros, otros estudiantes y el lugar. Hay que conocer y aprender más de este lugar. Kumura tiene razón. Por ahora debemos aprender de este lugar. Pero veo que eso será el menor de los problemas. Aprender, aprender. ¿Acaso no podemos relajarnos un poco y dejar de aprender por un momento? El único momento donde dejaremos de aprender será cuando ya no estemos en este mundo. Al parecer no son tan especiales como pensaba. Chicos, ¿ustedes también se sienten observados? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola ¿Huh? Eh, tuve un día normal Con altas y bajas Hey, hola, ¿cómo estás? Hola, estoy bien Hey, River, te veo después de clases River 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 Gracias por ver el video.